Don Ré, Salvador, ¿podrías decir una breve introducción de lo que hacéis? ¿De qué es Sostremetrías? Sostremetrías es un grupo de compañeros que fueron a la universidad juntos y que todos somos muy apasionados de la montaña. Sostremetrías empezó en el año del COVID cuando nosotros decíamos que teníamos que divulgar nuestra profesión, que es poco conocida. Nosotros todos somos ingenieros en topografía y es una profesión poco conocida o más. Digamos que los niños quieren ser de mayores o bomberos o médicos, pero digamos que esta profesión no es conocida. Nuestro objetivo principal fue dar un poco de relieve a nuestra profesión y hacer alguna cosa que pudiera dar a conocer un poco lo que estamos haciendo. Que es una profesión que nosotros nos la creemos mucho y bueno, este es el principal objetivo que nos marcamos. Bueno, es como yo, ¿no? Un poquito el interés de hacer esta entrevista nace también porque compartimos una misma pasión que supongo que es la montaña. Y nada, siempre es interesante dar a conocer los proyectos de otras personas, que esto al final llegará a quien le interese a más o menos gente. Pero bueno, al menos haremos el esfuerzo y haremos cuatro preguntitas a ver cómo trabajáis y demás. Pues bueno, a mí me gustaría saber, ya que he preparado un pequeño guión, ya me has dicho que tienes el interés en la montaña, en la topografía, pero ¿cuál es vuestro objetivo de estos proyectos? ¿Cuál es el objetivo de esos tremendos días? Porque al final, si podéis ver la página web, que os la voy a dejar en la descripción y os la dejaré aquí cuando edite este vídeo. ¿Cuál es el objetivo, no? Porque ¿qué hay detrás? Mira, el principal objetivo es hacer polémica. Bueno, hay polémica ya. Hacer polémica, básicamente, más que nada porque nos sirve a nosotros para poder dar relevancia a lo que decía antes, que es nuestra profesión. Y la polémica nos sirve bastante, sobre todo en cimas donde se determina una altitud, básicamente. Y nosotros somos expertos, digamos, en la precisión de la medición. O sea, no hay interés, entre comillas, de recatalogar un Puigmal, sino un picó que ahí está, el 2.993, a ver si es un 3.000 con prominencia de 9,5, ¿no? A ver si es un 3.000 o no y entra en una lista selecta de montañas. Exacto. Es básicamente esto, hacer polémica y cuanto más, mejor. Y esto nos ha ido muy bien, por ejemplo, en la parte del Pirineo, ¿no? Donde hay estas listas que hay de 3.000 y donde hay muchos aficionados que siguen únicamente las montañas que hacen 3.000. Total, total. O sea, una, por ejemplo, ¿cuál es la que ha creado más polémica? Mira, nosotros hemos determinado dos cimas que están por encima de los 3.000 metros. Una fue nuestra primera cima, que fue la Arnardes. Esta cima, pues... Es nueva, ¿no? ¿Cómo? ¿Es nueva esa cima? Sí. Esta cima, bueno, tiene un poco de historia. Estuvo un tiempo en la lista de los 3.000, luego se medió otra vez y luego salió de la lista, digamos. Porque estaba en ese punto donde se podía determinar si era o no era y la única manera de poderlo determinar, pues, era ir subiendo a la montaña con aparatos de precisión topográfica. Esta fue... Realmente nos sorprendió mucho porque los medios hicieron mucha relevancia sobre esto porque les sorprendía, ¿no? Que a día de hoy, todavía con toda la tecnología que hay, con todo el mundo que va con GPS, ¿no? Que hubiera una cima, una nueva cima. Esta fue una... Y el año pasado también la otra, que este sí que no salió en ninguna lista, es un, digamos, un nuevo 3.000 que no existía en ninguna lista, fue el guías, el pico inferior de guías. Muy chulo, por cierto. Y está aquí mi canal de YouTube, que también lo podéis ver. ¿Fue el inferior o el otro, de 3.010? Porque hay dos. No, es el inferior, sí, es el... 3.000 pelas. Exacto. Sí, sí, sí. Hace 3.050, digamos. Entonces, y también al lado creo que habéis hecho el claravide, ¿verdad? El claravides, este fue al revés, ¿no? Nosotros en esta zona, pues, hicimos varias mediciones y una de ellas fue que también, ¿no? El claravides lo metieron y este sí que estaba por encima de los 3.000 metros, lo que pasa que lo que se determina qué es una cima, ¿no? Que se puede preguntar qué es una cima, pues este no cumplía por la prominencia. Que son 10 metros, ¿no? En los Pirineos son 10 metros, en los Alpes son 30 metros y en este caso el proyecto que más adelante entraremos también son 30 metros en Córsea. Pero, bueno, básicamente el tema de la prominencia es la determinación de la cima hasta su, digamos, cuello, digamos, la medición que hace desde el punto superior hasta donde empieza la siguiente cima. Y en los Pirineos son 10 metros y en claravides, pues, hacía esto, pues, hacía, no sé si eran 9 metros con 200, alguna cosa así. Y salió de la vista. Hay que ver. Entonces, bueno, ya pasando a otro tema, ¿cuál es vuestro método de trabajo? O sea, ¿cómo sería un día si tenéis un proyecto, por ejemplo, el de claravides o el de Córsega? Por ejemplo, que creo que lo hicisteis este verano, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo trabajáis? ¿Qué proceso? ¿Qué tecnología? ¿Cuál es el desafío, no? De hacer ese tipo de mediciones. Entonces, si nos puedes explicar todo en uno y cómo sería vuestro día, qué cachivaches y qué barcos los utilizáis y tal. Estaría bien saber cómo. Casi nos sirve bastante el ejemplo de este último verano que hemos hecho, que es un proyecto de inicio hasta final, que es de cero y, digamos, hasta dar un resultado. Claro, nuestro primer trabajo para poder ir antes a tomar decisiones, pero claro, la isla de Córsega es muy grande y no vamos a tomar todos los datos, ¿no? Nosotros, a través de la suministración de datos líder, esto no sé si conoces, ¿tú, Tomás, esto? Yo no, de momento no. De momento no. Mira, esto es, digamos, que a través de un avión lleva unos sensores donde hacen mediciones sobre la superficie de la Tierra. Donde, digamos que es como estos sensores lo que hacen, disparan un rayo hacia la Tierra, el rebote y toma este dato. Digamos que toma millones de datos y acaban configurando lo que sería, digamos, un modelo tridimensional del terreno. Esto ha evolucionado bastante y, digamos, lo que antes había pocos puntos por metro cuadrado, ahora hay más puntos, ¿no? Y nos ayuda, digamos, a tener un modelo tridimensional del terreno con sus altitudes. Nosotros, cuando tenemos este modelo, digamos, tridimensional del terreno, lo que hacemos es buscar las, digamos, lo que serían las altitudes que a nosotros nos interesa. En este caso, nosotros aquí hicimos un marco, digamos, un sistema para catalogar lo que era una cima en Córsega y lo hicimos con unos criterios. Uno es la altitud, que digamos que en Córsega hay muchas cimas superiores a 2.000 metros. Para decirlo, es un símil en los Pirineos, que son 3.000, pues en Córsega son 2.000. Sí, sí, de hecho, hace unos años miré en Strava y tal y en Fatmap lo que era Córsega y tal y realmente aluciné con la altura que había. Es como una extensión de los Alpes, pero en el mar, ¿no? Porque al final también había hasta lagos, glaciares y todo. Sí, 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 no, es espectacular. O sea, es como, es muy abrupta, hay cuatro macizos a largo de la isla, muy diferenciados entre ellos, pero la orografía es muy espectacular. Hay zonas como, no sé si la gente conoce, pero como Montserrat, con muchas agujas. Y es una zona bastante, bastante abrupta, muy, bueno, a nosotros nos sorprendió mucho, muy salvaje. Es una zona para aventureros, porque muchas de las cimas que hicimos no había ninguna reseña. Íbamos a pelo a ver qué nos encontraríamos. Y en este sentido, a nivel montañero, es una zona espectacular para ir y que la tenemos, desde aquí la tenemos a aquil lado mismo y es espectacular. O sea, nosotros, lo que más me impactó es que no conocía lo aventurero y salvaje que es esta isla. Y bueno, es una de las cosas que hay que destacar, ¿no? Y bueno, más que nada, para arrepender un poco lo que decía, ¿no? Nosotros lo que nos interesa, pues, acabar definiendo una lista, ¿no? De lo que serían los superiores a 2.000 metros. Pero para definir esta isla, nosotros nos tenemos que basar con lo que serían unos criterios. Primero, ¿no? Sería que sea superior a 2.000 metros. Otro criterio sería esta prominencia que decimos, ¿no? Esto fue un debate bastante importante dentro del equipo porque, digamos, íbamos un poco condicionados por la altura, ¿no? Y a veces piensas que como son inferiores a 3.000 metros, podríamos tener una altura similar a los Pirineos. Pero en este caso, que son 10 de prominencia, ¿no? Pero en este caso, digamos que la isla es muy abrupta, con muchas agujas. Y si nosotros determináramos 10 metros de altura, nos saldrían infinidad de cimas, ¿no? Y luego no tiene ningún sentido hacer una lista con 500 cimas. Y lo cual nos hizo tener que investigar un poco, hacer un criterio que sea lo más óptimo y objetivo para poder determinar esta prominencia. Esto lo hicimos a partir de buscar las listas tradicionales que había ahí en la isla y que mirábamos cuáles eran las cimas, digamos, tradicionales. Porque sí que, igual que aquí existe, no hay una isla ahí, no hay una lista cerrada todavía de los Pirineos. Ahí tampoco había una isla cerrada. Habían dos listas, más o menos, y había unas 120 cimas aproximadamente. Sobre estas nos basamos e intentamos buscar la proporción de prominencia que hubiera menos cambios de las listas actuales. Pero bueno, que las leyes es igual, seguramente, ¿no? O sea, miré la lista y, de hecho, algunas cimas bastante altas quedaron tachadas. No sé los nombres exactos, pero sí que hubieron cambios. Hubieron cambios, sí. Pero lo que hicimos es buscar los mínimos cambios para respetar, digamos, lo que entiende un local como una cima importante. Y nos quedamos con estos 30 metros. Por lo tanto, teníamos la altitud, 2.000 metros superior a 2.000 metros. La prominencia, que serían estos 30 metros, que eran los mínimos cambios que habían de las listas tradicionales, que tenían su importancia. Y la otra era el aislamiento. Porque esto pasa que en montañas, en zonas donde hay muchas agujas, lo que hace una cima muy grande y que sobresalga una aguja pequeña, hace que esta aguja pequeña entre y que haya una providencia superior a 30 metros, entre dentro de una lista de cimas muy destacadas. Esto no nos gustaba, digamos, para poder tener cimas con relevancia. Y lo que hicimos es otro parámetro, que sería el aislamiento. Y con lo mismo criterio de menos cambios de las listas tradicionales, establecimos los 300 metros. Digamos que desde el centro de la cima a su alrededor, si había una montaña mayor, digamos, pues esta cima quedaba afuera. Sí, esto en vuestra web lo indicáis, en cada proyecto o cada montaña, a menos en las de los PNOs, es una información que indicáis. Indicáis el aislamiento, la altura y la prominencia exacta. Sí, exacto. No sé, esto, Tomás, igual lo estoy haciendo muy denso o se entiende. No sé, perfectamente, entonces no te preocupes. Lo que quieras decir, eres libre de hacerlo. Si no quieres, sin problema. Bueno, creo que es importante, ¿no? Para poder determinar esta lista, los criterios donde nos hemos basado para hacerlo. Claro, aquí, bueno, claro, siguiendo un poco estos criterios, luego hicimos lo que es el posproceso, digamos, procesar todos estos datos que te decía antes, tomados del líder. Y lo que hicimos, pues esto, ¿no? Determinar todas estas cimas bajo estos criterios. Y en las cimas donde había dudas de precisión, es aquí donde entra el topógrafo, digamos, para poder medir con precisión, donde había diferencias de dos, tres metros. Y que la única forma para poder saber si estas cimas entraban o no entraban era ir in situ en el terreno y medir la cima o el collado, por decirlo de alguna forma. Y eso mola más, ¿no? Que lo del avión. Esto mola más, sí. Lo que pasa, mola más a partir de ahora, porque hasta ahora solo hemos procesado datos. Hemos tenido todo el terreno de la isla, digamos, en tres dimensiones. Hemos hecho todos los cálculos bajo estos criterios que serían la altitud, la prominencia y el aislamiento. Y con estos datos ya sabíamos que teníamos que hacer unas mediciones aproximadamente, unas 60 mediciones. Y con estas 60 mediciones nos planificamos tres, digamos, tres stages en Córsega, que la hicimos con, digamos, éramos cinco y salíamos dos equipos en cada stage. Y con esto fuimos ya a hacer las mediciones para poder determinar y poder cerrar esta isla de las cimas que entraban, salían y todo esto. Bueno, para la próxima, si queréis, yo os puedo hacer de porteador. Si está topado, yo me uno. Pues mira, ya lo apunto aquí, toma. Yo porteo todo lo que haga falta aquí. Por cierto, ¿pesa mucho un equipo de topografía para subir a la cima? Mira, esto cada vez es más ligero. Bueno, estás tomado como todo. Lo que pasa es que sí que al final no es esto, es todo el conjunto que tienes. Nosotros hacíamos largas jornadas para poder aprovechar la máxima altitud porque había desniveles muy grandes. Y claro, sí que tiene toda su logística, tiene su intríngulis, digamos. Sí, esto es muy típico de las islas, que hay mucha prominencia y hay desniveles súper grandes constantemente. Y hasta el final, pues, también son horas de dedicación. Entonces, nada, Salva, si quieres, pasamos a la última parte, que es un poco más de jiji, jaja. Por ejemplo, yo te doy algunas preguntas preparadas. O sea, a mí me gustaría saber qué te gustaría medir a ti. Sé que te gusta la montaña, te gusta tu trabajo, entiendo que la topografía es gran parte de tu vida. Pero si te dijeran que puedes escoger un proyecto, ¿cuál escogerías? Mira, yo es que casi, es que no, ahora tenemos que hacer reunión, digamos, para planificar el proyecto del año que viene. Pero, no sé, quizás, quizás un, ¿no?, para decir, ¿no?, un sueño, quizás una cima como un 8.000, hacer una medición en el 8.000. ¿Y subir? Sería interesante. Subir, claro, supongo, lo interesante sería subir para poder lanzar la medición, ¿no? Pero que llevar algún objetivo más de precisión, no sé si sería del todo necesario, ¿no? Pero, no sé, yo en general, casi cada día, nosotros los topógrafos somos muy afortunados, digamos, de hacer nuestro trabajo, que combinamos lo que es el trabajo de oficina, digamos, que nos gusta ahí analítico, y también el trabajo de campo. Y esto, no sé, no he respondido muy bien a la pregunta, pero si dijera, ¿cuál era mi sueño de pequeño? Que es casi, no sé si es la medición, sería estar en una expedición al Polo Norte. Ostras, es que tú sueñas a lo grande, ¿eh? Pero bueno, supongo que es esto, ¿no? Porque nos gusta la montaña, nos gusta el dibujo, nos gustan, digamos, las mediciones y todo esto, sí, sí. Sí, sí, interesante. La verdad que estaría guay que pudieses hacer alguna de aquí a poco. Y, por ejemplo, antes que ahí comentabas, ¿tú qué crees que pueda salir para el año que viene, para 2025? Señor, entiendo que ha sido Córtega y algo de PNEO, ¿no? ¿El año que viene? Mira, PNEO lo tenemos en stand-by de momento, básicamente porque estamos esperando para poder procesar bien los datos y hacerlo más efectivo y no destinar recursos en vano, por decirlo de alguna forma, sería, estamos esperando que salga un nuevo líder, digamos, un nuevo modelo 3D de los Pirineos que está a punto de salir en algunas partes y hacer este proceso de análisis porque los Pirineos es, digamos, un proyecto grande, muy grande porque sí que nosotros hemos determinado pero habría muchos cambios, habría muchos cambios y casi mejor esperarnos a saber un poco esto y determinar una vista definitiva. La verdad... Eso estaría bien, ¿eh? Es seguro que la lía y espalda. Sí, no, no, es que habrá muchos cambios y también de criterio, ¿no? A nosotros nos parece que 10 metros también son muy pocos metros para determinar una cima y quizás se tendría que... Pero bueno, primero también tenemos que tomar un poco de credibilidad nosotros con todo lo que estamos haciendo y luego poder determinar una vista rigurosa de los Pirineos. Estaría bien. Bueno, ahora que hablas de credibilidad, o sea, por ejemplo, estas listas o la medición de las montañas de hoy en día, muchas son de hace años, ¿no? De quizás unos 100 años. Sé de un alpinista y tal que se llama Juan Buise, que seguro que lo conoces, ¿sabes quién es? Que es como los originales cristianales de los 3000, exactamente, no lo sé, pero que muchas timas aún están con esos criterios o con esa medición. Sí, es que muchas de las... Hay muchas que se determinaron en una cota concreta y no se han vuelto a medir, ¿no? Y se ha quedado ahí, ¿no? En los mapas. Pero bueno, esto va a cambiar ahora bastante con las nuevas tecnologías y se va a redefinir nuevos puntos, nuevas cuotas. También depende mucho de la zona, ¿eh? Por ejemplo, en el periodo catalán sí que están bastante medidas todas y porque si acaso en las más emblemáticas sí que están todas medidas y con bastante precisión. Pero bueno, sí, sí. Otra pregunta que tenía, o me gustaría saber, ¿qué impacto tenéis? Aparte de la reflexión mediática que puedas tener y liarla, ¿no? Que la gente, pues, quizá no le sienta bien que le quites un 3000 de su lista. ¿Qué repercusión tenéis? ¿O qué crees tú, no? ¿Cómo impacta esto? Bueno, más que nada nosotros sí que... Sobre todo los años que hemos estado haciendo Pirineo, que nos afecta más directamente a nosotros, sí que ha tenido mucha repercusión y sobre todo era en las épocas de esto, ¿no? A finales de verano, que damos los datos, que despierta mucho interés, ¿no? El hecho de que haya gente que vaya a subir las montañas, ¿no? Y que pueda dar mediciones despierta mucho interés. Y la verdad es que dentro de nuestros compañeros topógrafos, es un proyecto que gusta mucho. Como has dicho antes, muchos nos dicen, a ver qué día nos invitáis a hacer alguna medición. Y nada, nosotros, el proyecto ha nacido para esto, ¿no? Un poco para aportar, digamos, lo poco que podamos a mejorar, digamos, estas mediciones y poder, digamos... Es un proyecto sin ánimo de lucro, es un proyecto científico, ¿no? Y que nos gusta. Y que nos gusta, pues, hacer esta aportación, digamos. Y otra cruzita, ¿tú cómo ves que la gente solo vaya a hacer 3.000? No, bueno, esto es una moda, ¿no? Casi es como, no sé, es como una moda. Si no es 3.000, no vale, ¿eh? ¿Cómo? Que si no es un 3.000, ya es como que ya... Claro, claro, es lo que decía antes. Un poco nosotros nos da un poco igual, ¿no? Si la cima hace 2.999 o hace 3.000. Los montañeros que nos gusta ir al monte, pues, nos da un poco igual. Pero, bueno, esto es así, ¿no? La gente nos mueve un poco por números a veces y también... Es un problema muy bien. Sí. No, no. Pero, bueno, aquí está, ¿no? También la gente mediática como Kilian o esto, también a veces buscan este tipo de retos. Kilian es un extraterrestre. Ese ya hace cosas que le hagan sufrir, ¿no? Sí, sí. Bueno, este año, como dicen los 4.000, nosotros lo hemos invitado también que haga... que ahora vaya a hacer los 2.000ers de Corsera, ¿eh? Que estaría guay. Algo hará, algo hará. Seguro, seguro. Y para ir acabando, tengo dos preguntas y un inciso. A ver si me lo puedes contestar. ¿Alpes o Pirineo? Pirineo. Pirineo siempre. Pirineos es para puristas, ¿no? Como la frase... Pirineo... Es que... Sí que... Bueno, ahora no tanto, pero casi cada verano íbamos. Sí que está muy guay, pero Pirineos es muy diverso, paisajes muy diferentes... Bueno, quizás nos lo conocemos más, ¿no? Pirineos, ¿no? Bueno, ya comparar oriental con occidental ya cambia muchísimo. Sí. De hecho, montaña preferida del Pirineo, entonces. ¿Cuál es tu montaña o sitio preferido del Pirineo? El Canigón, sin duda. ¿El Canigón? No lo he hecho. Mira, este verano lo hizo mi hermano con un amigo y me dijo que es muy chulo. Solo lo veo de paso cuando voy hacia los Alpes. Guay, sin duda. Para mí es un macizo increíble. Tiene una diversidad de paisajes increíbles. Cada cara es diferente. Es brutal. Sí, sí. Es una montaña muy sola, digamos, que no tiene montañas por otro lado. Es brutal. Para mí es... La verdad es la que he subido más casi, pero casi no es brutal. Bueno, y tengo un comentario de un amigo que vio vuestra página web y comenta cómo fue la punta Celestive Parret del macizo de los Bessie Berries. Eso merece otra medición, me comenta, porque es como un 2.998, creo. Sí, merece otra para pasar a los 3.000. Ya solo por el nombre, que le gusta mucho, ya me dice que vale la pena. Es un incisionado. Ah, pues bueno. Mira, lo vamos a apuntar, pero no lo tenemos controlado. Esto, uno de los compañeros, Andreu, que es el que hace todo el tema analítico de los Bessie Berries, ¿cómo has dicho punta o qué? Punta, Celestive Parret Celestive Parret Acusate de Bessie Berries. Bueno, ya Bessie Berries. Vale, pues no lo vamos a mirar. O sea, el año pasado hicimos la medición, o sea, ahora no me ha salido el nombre, de que podía ser un 3.000 punta, ah, no, pues la punta Passez. Sí, sí, exacto. Ah, pues esta la medicimos el año pasado. Celestive Passez, la punta Passez. No, es la que hicimos el año pasado, ya la medimos esta. Sí, sí, por eso está en nuestra web, lo que yo lo comentaba, sí merecía otra medición porque le gustaba mucho el nombre y el nombre. Ah, vale, pues el Celestive lo sabía. Inciso, inciso. Fatal, fatal. No, pero no esta la medimos el año pasado, que podía ser uno de los 3.000 catalán, que esto, la medimos, y no fue. No fue. Qué suerte, porque tiene una aproximación y al final con una canal súper expuesta, digamos de muy, bueno, con mucha piedra suelta y bastante, que el problema es este, ¿no? Que cuando tú publicas un nuevo 3.000, la semana siguiente ya hay alguien que va a hacer la firma. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, nunca había estado por ese macizo y también se había catalogado como nuevo de hace poco el Malavesina, la aguja norte de Malavesina, igual, fuimos a hacerlo y nunca había estado por esa zona y era muy chula. O sea, no sé dónde queda exactamente Punta Passet, pero realmente, si vale la pena, pues estaría bien. Bueno, están Aguas Tortas, cerca de, sí, bueno, sí, a Residarris o cerca también a, digamos, bueno, a Montardon, Aguas Tortas, sí, sí. Bueno, Salva, con esto yo cierro la transmisión en directo o por YouTube, o no es en directo, pero lo subiré. Y nada, gente, si habéis llegado hasta aquí, significa que os ha gustado el vídeo, os doy gracias por vuestra paciencia y atención, al igual que agradezco a Salva y al equipo de Sostesmetries por ilustrarnos, ¿no?, por enseñarnos su proyecto y que puedan hacer, bueno, que puedan seguir haciendo, como ellos saben, su pasión, que es montaña y topografía. Entonces, nada, si os ha gustado este tipo de contenido, un, darle un like al vídeo, bien, también un poco de amorcito y nada, suscribiros al canal, que si puedo, habrá más vídeos de este tipo, siempre hay que encontrar la gente correcta y motivada para hacer ese tipo de cosas y colaboraciones. Y nada, lo siento mucho por la marca de agua, no he pagado o no pago la suscripción con el, bueno, con el recorder de pantalla que estaba usando y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!